Finalmente, este miércoles vacunaron contra el COVID-19 a los primeros 20 niños jaliscienses. Esto luego de que sus padres interpusieron un amparo para que pudieran recibir el biológico de Pfizer. Los menores, junto con sus padres, ingresaron minutos antes de las 10 y media al Auditorio Benito Juárez. Sin embargo, tras un riguroso papeleo, fue hasta el mediodía que salieron vacunados. Tuvimos que llenar muchas hojas, revisaron muy cuidadosamente que todo estuviera en orden y ya después se procedió al momento de la vacunación para ellos. Estamos muy contentos de que por fin ya toda la familia está protegida. Pues estoy muy feliz. Me siento más segura. Ahorita estoy un poquito mareada porque fue la primera que vacunaron. Me siento normal, me siento bien de que ya se ha vacunado. El único problema es que ya hay muchos compañeros y gente en general que no pueden vacunarse, no tuvieron esta misma oportunidad que nosotros. Al Auditorio también llegó una familia amparada con más menores que también serían vacunados. El 15 de octubre regresarán para la segunda dosis al Auditorio a las 10.30 de la mañana. Daniela Rodríguez, Meganoticias.